Música Voy siguiendo una estrellita, que me lumbra las nochecitas, brilla que brilla lucecita y es el amor Camino por las tardecitas, voy siguiendo la veredita, y cuando sale mi lunita, y es el amor Y cuando llego, que bien me siento, miro sus ojos, siento su aliento, brilla su pelo, ya hasta mi pecho, siento vibrar Beso sus labios, beso su pelo, su aroma se queda entre mis dedos, siento tu cuerpo, siento mi cuerpo, que va a estallar Una, una, veredita, voy buscando mi estrellita, ya quiero llegar, donde está esa lucecita Una, una, veredita, voy buscando mi estrellita, siento mi cuerpo, que va a estallar Música Yo voy siguiendo una estrellita, que me lumbra las nochecitas, brilla que brilla lucecita y es el amor Camino por las tardecitas, voy siguiendo la veredita, y cuando sale mi lunita, y es el amor Y cuando llego, que bien me siento, miro sus ojos, siento su aliento, brilla su pelo, ya hasta mi pecho, siento vibrar Beso sus labios, beso su pelo, su aroma se queda entre mis dedos, siento tu cuerpo, siento mi cuerpo, que va a estallar Una, una, veredita, voy buscando mi estrellita, ya quiero llegar, donde está esa lucecita Una, una, veredita, voy buscando mi estrellita, siento mi cuerpo, que va a estallar Blondelco, abrila, Don Arauza, te saluda ¡Eh! Blondelco, abrila, Don Arauza, te saluda 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 Blondelco, abrila, Don Arauza, te saluda